Ya es oficial, Mathieu Van Der Poel es baja para el Mundial de Ciclocross que se va a disputar a finales de enero en Estados Unidos. También es oficial que Mathieu Van Der Poel se va a perder lo que resta de temporada de Ciclocross a causa de estos problemas que padece en la espalda y además esto arriesga a que quizás pueda ser baja incluso en las clásicas de primavera de carretera. Y me refiero a Milán, San Remo, Tour de Flandes e incluso Paris-Roubaix que queda todavía tres meses. Así que los problemas de espalda de Mathieu Van Der Poel son más serios de lo que parecía. Esta información ya es oficial y la vamos a analizar ahora en el vídeo de hoy. Vamos allá, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa chavales! Pues bueno, noticias catastróficas sobre Mathieu Van Der Poel. Ha anunciado vía Instagram esta mañana que será baja en el Mundial de Ciclocross. Ha hablado Van Der Poel sobre esta noticia, ha hablado el padre de Van Der Poel, el hermano de Van Der Poel, que también es ciclista profesional, incluso el fisio de Mathieu Van Der Poel ha hablado de que se pierda su pupilo el Mundial por culpa de una lesión que sufre en la espalda. Vamos a recoger todas estas declaraciones en el vídeo de hoy, pero antes pediros que le dejéis un like al vídeo, que suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, incluso si queréis activar las notificaciones, pues mejor que mejor porque estamos cubriendo muchísimo contenido aquí en el canal este 2022. Esta tarde, sin ir más lejos, hay una prueba de ciclocross y si sucede algo significativo, pues lo vamos a recoger aquí en el canal. Y sin más dilaciones, pues vamos a empezar a hablar de estas noticias terribles para Mathieu Van Der Poel, que hace un rato ha anunciado de la mano de la Unión Ciclista Internacional lo siguiente. Aquí tenéis el post que ha hecho Mathieu Van Der Poel y dice He participado en el Mundial de Ciclocross durante los últimos 10 años de forma consecutiva. No poder defender mi título en Estados Unidos es una auténtica decepción. Esto lo anunciaba Van Der Poel esta mañana a través de su Instagram y es lo que hay. Lo hablábamos hace unos días, colgué un vídeo relacionado con esta lesión que está sufriendo Van Der Poel. Si queréis saber exactamente qué le pasa, lo analizaremos en este vídeo que os dejo en la descripción. Pero, nada, breve resumen, sufre una inflamación en un disco intervertebral que le provoca mucho dolor en la espalda y sin ir más lejos, por ejemplo, en la última carrera que participó de ciclocross, al cabo de 40 minutos corriendo, tuvo que bajarse de la bicicleta porque sufría unos dolores terribles en la espalda que no le permitían competir ni ser competitivo. Así que Van Der Poel ha hecho declaraciones sobre qué significa perderse el Mundial, cuándo cree que estará de vuelta. Os leo sus declaraciones, abro comillas y dice No puedo decir demasiado, solo sé qué es lo que hay. Debido a mis problemas en la espalda, no he sido capaz de alcanzar el nivel que quería desde el pasado Tour de Francia. Solo quiero dejar estos problemas atrás de una vez. Sigue hablando Mati Van Der Poel sobre este problema y dice La única solución, como os comentaba, es alargar mi periodo de descanso. Sería absurdo volver a interrumpir mi recuperación para tratar de ir al Mundial de ciclocross. Todo mi equipo está de acuerdo. Aunque sea amargo no poder defender mi título de campeón del mundo de ciclocross en Estados Unidos, pues ese es lo que hay. Como os comentaba, ha hecho el sacrificio de llevarse por delante el Mundial de ciclocross a favor de, pues en un futuro, que estos problemas no le pasen. Ya que, lo que dice constantemente, está interrumpiendo su recuperación para forzar y llegar a una serie de carreras que quiere competir. Pero luego esto, al final, le acaba haciendo que, al cabo de unas semanas, se vuelvan a despertar los problemas y sea un sin fin. Así que esto es lo que hace Mati Van Der Poel. Es duro, pero es lo que hay. Ha hablado también el director del Alpecin, Phil Rodolf. Las especulaciones de si tardarán meses o semanas en recuperarse de la espalda son estériles. Ahora mismo es imposible predecir cuándo tardará la espalda de Mati Van Der Poel en estar bien. Todos los médicos están de acuerdo en que el descanso es la única solución. Así que, se sabe cuál es el tratamiento. Por otro lado, se sabe que si va interrumpiendo nuevamente, como lleva haciéndolo medio año, su descanso para forzar y llegar a carreras determinadas, pues así este problema se va a ir alargando, 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 hasta que se haga crónico. Así que la decisión es dura, pero es en favor del medio-largo plazo por parte de Mati Van Der Poel. Bueno, sin más dilaciones, vamos a seguir analizando esta noticia. Porque aquí tenemos a Mati Van Der Poel el año pasado ganando el Campeonato del Mundo Eufórico. Este año, pues muy a su pesar, se lo va a tener que perder, pero yo creo que en beneficio de su recuperación. Porque si seguía un poco trampeando, como lleva medio año haciéndolo, pues estaría condenado a ir haciendo buenas carreras, pero después nunca llegaría a su mejor versión a causa de estos problemas en la espalda. Así que sacrifica este Mundial por su salud física. Este es el Mundial que ganó el año pasado, batiendo a Wout Van Aert, diciendo una gran actuación de Mati Van Der Poel este año, no podrá estar de vuelta en este Mundial en Estados Unidos, es una auténtica lástima. Y bueno, como le ha pasado también a su hermano, este es David Van Der Poel, el hermano de Mati, que también sufre, ha sufrido y sigue sufriendo problemas en la espalda. Parece que es algo genético de su familia, porque Adri lo ha dicho, que lleva unas cuantas temporadas sufriendo, que físicamente es duro, pero mentalmente es más complicado tratar con estas molestias, porque al final te van frustrando mucho, nunca se apagan, es una auténtica pesadilla. Y habló David Van Der Poel sobre este problema, que es muy parecido al que sufre su hermano, y dice, en carretera para mí es más fácil de manejarlo, pero en cambio en ciclocross es cuando más dolor sufro, porque al ser una prueba tan explosiva que vas a tope de principio a fin, y todo el rato mantienes la misma posición, se me carga mucho más la espalda, y en carreras de ciclocross es mucho más complicado manejar estos problemas de espalda que en carreras de ciclismo en ruta, que son pruebas mucho más largas, donde se comienza fuerte, pero después estás mucho rato a un nivel medio-bajo, después vuelves a apretar al final, pero puedes irte levantando, cambiando la posición, dice que en ciclocross es más complicado, así que quizás por aquí van los tiros, quizás Van Der Poel sufre más en ciclocross, pero cuando llegue el calendario de carretera, pues no le duele tanto la espalda por esto que os digo, por cómo se corre en esta otra modalidad. Aquí tenemos el padre de Mathieu Van Der Poel, Adri Van Der Poel, quien estaba indagando un poquito y también parecía estos problemas en la espalda, no sé si son los mismos, pero Mathieu Van Der Poel, Adri Van Der Poel, no, Mathieu Van Der Poel, perdón, David Van Der Poel, su hermano, y su padre, Andri Van Der Poel, los tres que han sido ciclistas, y dos de ellos siguen siéndolo, han padecido de estos problemas. Adri Van Der Poel, sin ir más lejos, es campeón del mundo, ha sido de ciclocross en los años 80, campeón de la Lieja Bastonia Lieja, fue un ciclista importante, pues padecía también estos problemas en la espalda, y fue algo con lo que tuvo que saber vivir a lo largo de toda su carrera deportiva. Aquí tenéis imágenes del padre de Mathieu Van Der Poel, de Adri Van Der Poel, que también corría en ciclocross, Van Der Poel es el nieto también de Ramón Pulidor, familia estirpe de ciclistas, pues padre e hijos sufren problemas de espalda. El padre lo supo manejar, el hermano le está costando más a David, aunque sigue competiendo, pero le está costando más manejar estos problemas, veremos cómo lo hace Mathieu Van Der Poel, el que ha sabido superar los problemas de espalda, ha sido este hombre, Egan Bernal, quien puede ser un referente a seguir para Mathieu, es decir, no son exactamente los mismos problemas, pero son molestias en la espalda lo que han sufrido los dos corredores, así que si Bernal ha sabido volver al máximo nivel y tras sufrir problemas serios, superarlos y ganar el Giro de Italia, como ha demostrado este año, pues estoy convencido que Mathieu Van Der Poel, con los médicos que hay, con la tecnología que hay y con todo un país que tiene detrás como es Holanda defendiendo a un campeón de su calibre, pues van a hacer todo lo que se pueda para solucionar estos problemas. Si Bernal ha podido, también podrá seguro, Mathieu Van Der Poel. La pregunta es cuándo tardará, se pierde el mundial de ciclocross, ¿se va a tener que perder algo más las clásicas de primavera? Bueno, vamos a ver. Y es que, si Mathieu Van Der Poel se perde el mundial de ciclocross, como ha confirmado ya, este hombre que ya era el favorito, pues coge más números para sucederle. Un Wout Van Der Poel que ha ganado siete carreras de ciclocross esa temporada 2021, que la presencia de Van Der Poel, aunque llegase forzado, pues podría ser una amenaza, porque Van Der Poel, al final, es mucho Van Der Poel, y aunque entrene poco en una carrera de una hora de ciclocross, es muy hábil, es muy talentoso, y podía poner en apuros a este hombre, pues si finalmente Van Der Poel, que parece que sí, está en un estado de gracia, que quiere alargar hasta el campeonato de Bélgica, y luego tiene muchos números de volar a Estados Unidos para correr el mundial, pues este hombre todavía es más favorito. Su gran rival no será Van Der Poel, entonces, será Thomas Pitko, que ha ganado dos carreras de ciclocross consecutivas. Le derrotó ya en una carrera en Holanda hace unos pocos días, y ayer volvió a ganar Thomas Pitko con una prueba de ciclocross, demostrando que está terminando esta campaña de ciclocross súper fuerte, y que puede ser el gran rival de Wout Van Aert. Así que este año el duelo no será Van Der Poel-Van Aert, sino que será un verdader nego contra un belga. Van Aert contra Thomas Pitko. ¿Pensáis que le puede plantar cara a Pitko? Bueno, como os decía, una lástima estas noticias de Mathieu Van Der Poel, que los médicos, fisios y el propio ciclista no saben exactamente cuándo va a tardar para volver a poder competir. Lo que sí que saben es que esta vez su filosofía para afrontar esta lesión va a ser descanso, descanso y descanso, y no va a volver a forzar Van Der Poel para llegar in extremis a ninguna carrera. Sabe que esto va para largo, que si quiere tener una carrera deportiva laureada en su futuro, necesita cuidarse bien y va a sacrificar las carreras que sean, ya sea mundial de ciclocross o clásicas de primavera, para volver a estar al 100% y a partir de ahí volver a construir un superpico de forma, ya sea en febrero, en marzo, en abril o a finales de temporada. Lo importante es el estado físico de Van Der Poel, y creo que es una decisión dura, pero adecuada, correcta, por parte de Van Der Poel y su entorno. ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios, chavales, y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi.